Vamos a ver Mierda Y seguimos en la mina Vamos a seguir dándole durísimo a la mina De momento llevo 19 diamantes y Mardani tiene 8 Así que tenemos casi lo mismo que tengo yo en casa Casi lo mismo que tenía yo en la casa Pues ya lo hemos conseguido En un episodio Lo ideal sería que fuéramos a matar el dragón Entre, no sé Capaz 3 personas Vamos a hacer 4, todavía no sé cuánto vamos a hacer Pero bueno, estamos tratando de conseguir La mayor cantidad de material posible para poder ir Y me trabé con una telaraña Hace este el rolo Dale tú Yo no puedo, tú no más quieres Ay que hueva rolo de verdad, chinga tu madre Tú también Mira encontré Otra cueva Otra cueva Una cueva Un zombi Pero si es un zombi, tú es cagado Y encontré más cosas azules A la pila azul y no le importa a nadie Se tenía que decir y se dijo Ay ya por dios Ah bueno pues entonces ponte a rompe cosas Por conseguir experiencia O te veo más Un creeper Pero soy nivel 15 Yo soy nivel 40 Chantoneo invalente Pero yo nivel 40 a nivel 1 Perdón Quería romper la telaraña Pero te puedes quitar el mismo pixel en el que voy caminando yo ¿Dónde? ¿Dónde ustedes entraron? ¿Dónde ustedes entraron? ¿Pueden entrar a esa amiga? ¿Dónde ustedes entraron? Un chorro lo pica para abajo Hasta hay trepea la hueva hoy Ya Ya Encontré un generador Yo estoy en la capa 53 Es que yo quería subir a la superficie Bestia yo hice eso Me da ansiedad Yo te teletransporté a Milton Yo no sé que yo podía tener ese poder Yo pensé que lo había teletransportado a los dos Y a mí sin querer Yo no quería traer a Milton No Si pones TPA Nos llevas todos hacia ti Oh Bueno pues vamos a picar pues Paso te pago Yo pasé por aquí Me puede dar un torch a Milton Yo no traigo Dije traite Ay ya salí ¿Cómo que saliste? Ay estoy en la superficie Ay ¿Qué dices aquí? Te voy a teletransportar para abajo ¿Qué sale? Porque me da ansiedad TPA TPA A ver cuánto Cuánto es lo máximo que se O sea cuánto es para hacer una armadura completa De lo que sea Eh 47 Ah chala verga Estamos hasta la mierda Mejor nos vamos al nether ¿no? Si quieres Jalan Si quieres Le voy a terminar de ver esto aquí Porque esto no lo hemos revisado Y Eh la pinta salían setas No Dos que pican y dos que vayan al nether Yo llevo Bueno yo voy al nether porque soy youtuber Yo también quiero Yo no quiero ir con el bobo Yo no soy el bobo Yo no soy el bobo Yo no soy el bobo Pues también Ahí lo entre Está bien Milton Pero es que ya Mardani está ahí arriba Tenemos que subir aún así Pa' que es Y digo que dos se queden picando Y los demás al nether Ya vamos todos al nether Que más va Ahí igual Eh Mardani vamos pa' arriba Me pica la mano Hazte tal Mardani Lo traigo pa' acá Lo traigo pa' acá Lo traigo Lo traigo Ah mira soy un pro Se le transportó a Carlos Hacia Carlos Vergas que si tengo nivel Carlos a Mardani No 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 Ya 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 Para Dale dale A donde No A quien A mi A si Mardani Ha Que nivel Maribel Hola ¿Qué estabas haciendo? Acabo de regresar Ok Déjame tener estos dos inútiles Pues que se están matando Ahí abajo Literal ¿A quién? A Milton Y a Rolo Ah no puedo traerlo A los dos a la vez Ah que mamado Ay Ya Me voy a tener cama a Milton Me voy a tener cama Ay que cueca Me voy a meter un escudo Bueno guardemos las cosas Y nos vamos al nether Pues Me voy a poner al caliente El hierro Ey me están matando Ok tenemos 49 diamantes Sin contar los de Mardani Ey ya Carmen se me voy a morir Ah verdad Todo chocado Todo bien A ver Por chas por andere Esta wey Nada Por acá Tomás tú no has visto 50 episodios de esta serie Y tú te pierdes En esta casa Que es toda chiquita Bueno si esta vaina Esta vaina está bien escondida Loco ¿Qué está escondido? Este El cuartito este La vaina Para guardar las vainas Se pueden dejar de pegar Por favor Se los piden carecidamente Me están poniendo Lo que viene siendo Nervioso No me estoy pegando Yo escucho Para 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 Ojo el blackberry El onichan Con el pedazo de hosteito Te lo agradezco Ya Tengo tan ranking Cállate Yo también Yo también Ya me vas a matar Eh ¿Qué tengo que guardar yo? Aquí abajo ¿No? Chate Querían meterme de paso Pero mirando Pensaba que era Mardani Ajo Mark Chá Si entra Mardani Mundo Es un amor Loco Baja 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 Guacho A ver Necesito hierro Chuchí Pero este pelón Que le pinche Que es Que hay chiles Y vale Agarrar acá Eh Eh Que le pasa Hermano Ustedes se pueden controlar Un día Cha madre Loco Después preguntan Por qué no los invito A las vainas Cha madre ¿Dónde pongo los diamantes? Eh En el Acá En el fondo Las cosas Nos vamos ¿No? Pal negro Tengo una armadura De diamante De caballo Ah yo también Se va ahí arriba A la derecha Voy a poner todo Es que no podemos salir ¿Qué están haciendo Ustedes pedazos Estúpidos Subnormales De mierda? No mentira Lo siento Pido perdón Están las cosas De Rol Rolón ha dormido Tú mataste al otro Pendejo Y apareció No sabe ni dónde Vas a ver dónde está El estúpido este Aquí estoy 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 No podemos dormir Bueno ya está saliendo El sol Salió El sol No tengo ni armadura No tengo ni armadura No podemos ir al nether O nel Sí Ay un creeper De mierda Qué onda ¿Qué onda Julio Julio profe Un pomo ¿Cuántas veces le habrán hecho ese chiste a Wonder? No sé Que que está harto de ese chiste de mierda La verdad que lo pienso No quiero también Si eres del man que le llama Si tu perro se llama Daniela Pues también es verdad Si tu perro se llama Daniela No te puedes quejar ¿Puedo llegar? No 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 te han dicho tanto Julio profe En serio Qué sorpresa Si la verdad que me Me hace como enturo torcido Vaya que Es de mi nether Me está en mis 80 De la pieza De la surina Mira pues ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre este Del diamante? ¿De la gema? Si Atrás pendejo Hasta la mesa de encantamientos Y nos podemos ir por Dios No quiero Me quiero ir a la verga ¿Qué hacen? Dejando cosas Yo sé que vas a lento No voy a lento todavía Pero el título Tomás Killer Se emocionó y we Ya yo encontré El portal a lento Hace rato Pero Estamos preparándonos Para ir a matar al dragón Porque no hay casi No habíamos conseguido Casi diamante Entonces Verga Iba a tirar pórbora Pero no se dijo Si a tirar pórbora Vámonos 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 Por favor Siento que me da ansiedad Con 40 papas Muy bien Nos fuimos Lleven una cama Lleven una cama Lleven una cama A nether Vamos ahorita Volviendo al nether Para conseguir varita de blaze Porque no tengo Para hacer los ojos De dragón Lo que pasa Es que mi portal No te acerca De ningún Un coso Que yo te he enterado Vaya De ningún De la puerta Que gritadera Bueno La gente de youtube No le interesa Saber que en tu casa La puerta está abierta Y ya La puerta A nadie le importa Gracias ¿Dónde están? ¿Tienes tu casa? Pero vamos Los cabrones Ya La puerta En el portal Al nether En el portal al nether Mira patrón Una frío No te soporta Que sientas Especiales Los niños Son especiales Muevan El mapa O sea Más Te perdió el cerebro Ya me voy Chao Este se mata Cuanta Ya estamos llegando Este portal no No creo Porque si Ese ha visto Más bien la guiado Porrri Más bien la guiado Si tú le pones netherite A una armadura De diamante Se queda una armadura De netherite Que es más fuerte Que la de diamante ¿Y cómo consigue El netherite? Porque es netherite Vaya O sea Lo deduje Pero es que no sé Que es netherite El bloque ¿Cómo se ve? Es una vina negra O morada Una vina así Pero Necesitas tener Tres En una cosa Que es una piedra Cestral Y desocupar Un oro Y Diamante No Y Y esa cosa He de deducir Que esto no funciona Aquí, ¿verdad? Ah, sí funciona ¿Dónde está? El mapa funciona En el netherite ¿Por qué el mapa Me parece como que Un creeper? ¿Qué? Porque soy yo Bueno ¿Para dónde nos vamos? Hay un gas A la izquierda Tomame Vamos a por el caso Para darle El portal Piedra Verga Me pegan los jabalís Me pegan Me pegan los jabalís De mi Corre, corre, corre Allá las son 500 Yo los iba a matar Y viene Pero ¿Y esto qué es, bro? No tengo bloques Pa' atrás, vai Dios mío Ay, mi madre Esto como se revienta Ay, ¿qué hay más? Ay, ¿qué me he despertado un pico? Chinga tu madre Eh, ¿qué hacemos pues? Mardani Tú eres el experto De Minecraft Y Milton No hay que encontrar La fortaleza Hay que explorar El nether Vaya por Dios Pues vamos Exploremos Pues ni modo Ok Pilas con lo que se escuche ahí Una bruja Una bruja No, es el gas Una bruja piruja Por suerte Podríamos encontrar Lo de los Yo lo estoy costiando Como así Hoy es un raideo De seis horas en Arca Que pereza, güey ¿Y este poco de bloque Que lo puse Lo puse yo? Yo No Ah Gas 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 Espera lo maté No se puede mover ¿Qué? Atrás de ti ¿Qué quieres? No, es que de todo ¿Qué quieres? Corre, corre Porque no entiendo ¿Qué le pasa al mundo? Nada Vete Vete Va a la verga Este vato Para mí tendrías que hacer Un mundo de subs Yo Yo inicié uno Te voy a explicar Qué fue lo que pasó Que en play Tú tienes un límite De personas Que pueden entrar Al servidor Gratuito Cuando lo inicié Nada más éramos cuatro Contándome a mí Entonces No tenía mucha gracia Entonces Digamos que lo foldee Por eso Ahora es de ocho Yo creo que de ocho Si podría ser Un servidor Y que entraran Los subs Pero Vaya Siempre va a llegar Gente que va a querer Entrar y tal Y no va a poder O lo que sea Entonces pues no sé Igual y si lo hago Aquí se pueden poner El cubo de agua No Fue una pregunta estúpida Todavía no Todavía no Hay un bug Hay bug para ponerlo Pero No me acuerdo Lo que necesitas La madre esa verde Que tenía Como una liga Ah yo tengo Tengo un alga Tú estás pendejo Tengo un alga En el inventario Literalmente Casi me tiro un water drop Y me acabo de dar cuenta Que no puedo Pero yo aquí me metería mucho Pero para donde vamos ahí Entonces hay que Como ves Para allá Para allá Para allá O sea Y tú me topelle Vas a llamar Azule Por una estúpida Eso es por Hay un Un slime rojo Magna Mardani ¿Y esto qué es? Mardani ¿Qué es esto? Mardani Ay verga Ah la romana Esa pazo Ah Pepita Esa pazo Qué chica Tendrías que hacer Un mapa que funcione ¿Cómo que otro mapa que funcione? O sea que el mapa que tengo En realidad no me funciona ¿Cómo? No Es que si me sale Que me estoy moviendo Y todo Pero es súper pequeño A ver Ese consejo Me hubiese funcionado Antes de venir al Nether La verdad ¿Cómo? Ah ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré ¿Y dónde estás? Hacia allá ¿Y dónde hacia allá? No veo el tag Del Ah ya No Cepi Pero Pero si Minton lo ve Por eso así Ya Vamos Igual aquí funciona el TP también ¿No? Hija de Mía me tiró Pipi 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 Ahí 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 Esa sí es la derecha Subiendo Estoy aquí arriba Estoy aquí arriba ¿Estás mucho más arriba? Estoy aquí Al lado de Milton Ah ya te vi ¿Y dónde estás? Ahí enfrente Ah bueno Está bueno Está bueno Ya está bien Ven tía Espérate Ok ¿Qué le hace la derecha? Un... ¡Hala tu madre! Un power rangers Ah Chusa Llegar a los blaze Espérate ¿Y los grandes esqueletos? Los esqueletos son los más feos No de cara ¿Me estás matando? Ahí me pegaron Buena la derecha Al primero que se muere es Koto Espero que no sea yo Que tengo 40 niveles de experiencia La verdad que no me... Hay un... Cabrón aquí al lado Con gas Bueno, ese le está bajando a la otra Ay, el esqueleto de mierda Que viene, que viene No mate Mátalo ¿Cómo que mata? Ayúdame Mío, 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 mío Uy, casi no mata el gas, por favor Uy, y bueno Ah bueno, lo cojo yo Otro cofre, otro cofre Ahí vas Y tres diamantes Espérate que te borran Que te borran Horrible ¿Lo mataste? Ah Hay otro ahí Yo lo mató, yo lo mató No sé cuántas flechas tengo Yo me quería matar el gas No, no Pero tú eres pendejo No, pero O sea, cuando tú le tiras la bola esa De rebota Chucha, aquí hay A la izquierda hay como 30 esqueletos La P ¿Saben cómo van a volver después? Ese es el problema de después Ya, yo me acuerdo Yo me acuerdo Ey, vienen los esqueletos para auxilio Milton Yo estoy agarrando perrugas Para qué Ah, bueno Para las posiciones ¿Y el cofre que hay? ¿Vieron el cofre? Ya Desde una armadura de diamante de caballo ¿Sabes? La quiere llevar que la traiga Yo quiero mi camarada Pero no se metan así Ustedes son bien estúpidos al chile Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero la armadura Ya me la llevé yo Pero yo te la estoy diciendo Que yo la quiero Yo la quiero Otra cosa es que te la ve Otra cosa es que te la reba Ok, let's go Bueno, aquí arriba Pues muchas cosas no hay Sopla Sopla Tengo que sopla Ay, me muero Ey, llevan las vainas estas Lleva todo Si hay espacio en el inventario Usted lleve Un corazón de medio, loco Ay, no Se murieron Pendejos Y yo pensé que iba a ser el primero en morir Se murieron No son pendejos ¿Dónde te bajaba yo? Por aquí Ah, tú eres un huevado, ok Ya viste donde me morí Digo, donde me quemé Epa Verga Casi me quemo yo también Viste que me perdí Horrible Ay, me preguno Son gajes del oficio ¿Cómo estoy? Bien ahuevado Cha, la vacuna me pegó bien fuerte La vacuna me pegó focoba al principio Pero ya después me sentí bien En su par de vergazos la vacuna Es que mira En verdad la primera y la segunda no me hayan hecho nada Ya era hora que me pasara algo Quítate Hubiera sido demasiada suerte que no me pasara nada Senta huevado ¿Qué le pasa? Ahí llega el cojo, varita de Blaze Yo ya maté un Blaze y no me ha dio nada Yo tengo una Ok Me veo matar Si me tiró de aquí me mató Mátate pa' ver Ah, generador, generador aquí Salsa ¿Dónde están? Campeamos Hermano, ¿qué es esto? Me acabo de llevar a huevado Ay, te lo juro que sentí que me había ido pero al mentado a mí Ese grito, ese grito de susto Fue genuino, loco no se ría, no se ría La pasé bien culero La pasé bien Me creí que lo gigante, mami Otra, 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 otra Tengo tres ¿Cuántas necesitamos? Hasta más arriba de mí No sé cuánto La madre Un vergo, un vergo, un vergo, un vergo ¿En serio? Ay, es que más se puedan Pero de hecho no es lo más importante del nether ¿Qué es? Lo más importante es la netherita Y han conseguido Tenemos que picar así como Así como buscar diamante Pero ahora en el nether No, mami ¿Y esto que lo picamos? Casi se nos muere cada vez en el nether Pero de susto, cabrón Ahora lo vais a picar, rollo No, no lo vayas ¿Por qué no se van dos más a seguir? Ah, yo me voy a buscar más Para ver Porque los cuatro ahí parados Somos más inútiles Si aparecen de dos en dos Ah, bueno, yo me quedo aquí, pues Yo me voy para Yo me voy con mi ¿Encuentras ASTP, Dreiny? ¿Ah? Si encuentras ASTP Un spawn me refiero a él Verga, no, aquí tu servidor lag ya Oh, mira, salgan y se picó Y lo traspase Que pro Sí, de verdad Ya se me perdió mi balcón, no, mami Es que no me hayan dado Ni una sola varita me molesta Necesitas algo, mardán Suerte Amén A lo mucho doce Es que no me acuerdo cuántos ojos habían puesto Cuando Cuando encontré el portal Porque yo sé dónde queda el portal Hombre Todos esos fueron Todos están hablando vainas raras, güey Dame la cabeza Y sigue ¿Ya te di la cabeza? Oh, pucha, que cuacada Una pregunta ¿Solamente hay una base de estas? ¿O hay más? Hay más, pero Es más difícil encontrarla No, pero no, era, era, era duta Uy, me dieron una barrita de Blaze Escucha, ya más de que se siente ofendido a la verga Si encuentro ¡Atrás de ti! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero ustedes, ¿de qué están corriendo? Pedazo de cagaos ¡Aquí a la verga! ¡Muaah! Toma de tres williams Pero ustedes me ponen bloqueo ¡Ah, yo voy a matar! Son unos llorones de mierda Porque con una vara, tres de polvo Y máximo ocupas doce Oh, de endermas Posiciones a lo mucho ocupas veinte de polvo Ok Yo tengo polvo en el mapa Yo creo que por aquí va a haber un spawn ¡Aaah! Corre, corre Corre Oh, no, me da Espérate, espérate, espérate Hablo fácilmente de ayuda, Mardani Porque el teléfono no soy muy ágil todavía No me da Eh, hay dos Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Veníte, veníte, veníte Milton, no te muevas Corazón Ya morí Es que si está bien, pendejo ¿Y qué hago? Quédate ahí, quédate ahí ¡Oh, me da Mierda! No, no, no Me morí, me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Supermuerto 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 Estoy supermuerto Estoy supermuerto Supermuerto Te tienes corazones Si tienes corazones negros Se pusieron comme Se pusieron rabos Eh, necesito ayuda Quédate ahí tu roll Ya me va para allá Necesito ayuda Porque encontré y hermano me he puesto me he puesto nervioso la pasaba mal porque el blaze cabrón y me pega el hijo de puta tengo cuatro varitas de blaze solo pero el rolo tiene una así que cinco marta ni te ha salido alguna ya yo por qué me paca abajo que acaba otra la salsa llega me volvió a poner los corazones negros lo que es justo que lo estoy pasando mal la estoy pasando muy mal la estoy pasando muy mal yo tengo miedo tengo 41 niveles 30 niveles fargan me muero me estás pegando a mi estúpido de mierda chucha madre rollo ya se cayó milton bestia me mandó a ver carlos corre 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 mal parido corre corre por tu vida por favor que llevas mis cosas no como que no no me dejan cura no me no me dejan por eso siempre vengo al nether con armadura de diamantes esperate que estoy en problemas a ver ya estás en el nether cúbreme rollo aguanta tú bien y entro al mundo estoy en la cama bueno tengo tres corazones pero cuero come 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 no carlos no bajes ya baje bueno de la humana y allá bájate yo mate la el baile de blaze no hay no hay un baile es alguien a un minuto a donde a mí ahí está Le pegaron al cerdo Le pegaste al cerdo, Milton, ¿verdad? ¿Por qué te estás correteando? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué le pegas al cerdo? Es que eres bien estúpido, a la neta ¿Por qué le trae mil cosas? ¿Por qué eres bien estúpido? Y le pregunto ¿Le pegaste al cerdo? ¡No! ¡Noooo! ¡Pá tú la guíao! ¡Cuidado corazón! ¿Maldani te teletransporto a mí? Aguantas Eh, espérate, Carlos, tengo ¿Pero qué te guste? Dame la barra de Blaze ¡Vinale, Wither! ¡Wither! ¡Wither! Charrolo, te acabo de salvar la vida, ¿oíste? Ese Wither fue el que me mató ¿Y ese zombie? El de Milton, ¿qué es el de Milton? ¡No! ¡Miraco, corres la matadera, punta! ¡Qué te ve! Voy, espérate Ya está, ya está, ya está, me solté, come Voy, 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 déjame traer a Milton ¡Maten! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Qué arreglado, loco? ¿A dónde tú estás? Yo no sé dónde estás Tú estás bien lejos ¿Dónde estás? ¡Maten, Milton! Que le pegue a tu niño, llego a tu puta Para tener este cerdo, yo quiero mis cosas Yo no voy a pegarle un cerdo ni pinga Tengo 41 niveles, vete pa' la verga Que muy tonto, tú también Ahí está el puto ¿Qué? Esto es de mis cosas Échate pa' allá, échate pa' allá Pero mira, mira, mira Hay que matar a este ¡Eh! ¡No, no, no! ¡El otro tuyo! Mátalo ¡Tengo lag! Me está pegando el... Lo maté Me tengo que mentalizar Me tengo que mentalizar, güeyo Mátalo, quiero mis cosas, me da igual Hermano, yo la estoy pasando muy mal, güeyo Tú también Está para valer, tienes que saber cómo Pues sí, es verdad Ahí vienen dos, mierda Pero yo le puedo pegar con el arco Yo le puedo pegar con el arco Si tan lejos no hay problema El problema cuando te aparecen en el... Son tres Se están besando Ahí, ahí se... ¡No! ¡Fallé! Me quedé sin flecha, rolo Hermano, te quedaste quieto Ah, porque estoy laggeado ¡Hay un glitch! Ah, eso lo mató yo fácil ¿Por qué estoy laggeado? Te va a matar Ahí te agarra tu cofre ¿Por qué te laggeado, bro? ¿Otro cofre? ¡Viene! ¡Ay, a la p***! ¡Corre, güey, puta! ¡Me he pegado, me he pegado! No me pegues, no me pegues No me pegues Que me muero Corre, 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 corre Ya, ahí lo maté, ahí lo maté, ahí lo maté Un blaze atrás, un blaze atrás ¿Querés? Tranquilo No ¿Usted no me quiere? ¿Eso con quién, eh? No puedo ni abrir los cofres, ah, güey O sea, leen tres días después Ok, aquí no hay más nada Vale, vamos para el otro lado ahora ¿Tú no te llevas a mi comida? Y eso se acabó, papa No, mano ¿Comida? Sí No tomo tu comida Yo, literalmente, no tomo tus cosas Yo la dejo ahí porque pensaba... ¡Pero para qué le pegaste ese, güey! No, era un esqueleto normal No, soy tan pendejo Soy idiota, pero no tan idiota, güey La neta Te estás pasando de verga ya, cabrón ¡Ah, ya la verga! ¡Qué susto! Casi le pego Buscamos otra fortaleza ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me revienta! ¡Que me revienta el bloque magma este de mierda! ¡Echa madre! ¡Y suéltame, bichitos de mierda! ¡Me estoy quemando! ¡Muy, muy lagueado! ¡Venga! ¿Quién les pago? ¡Ah, que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¿Pues por qué no estáis aquí? Si es que vengan Porque yo estaba viendo Yo no dije nada ¡Dijiste venga! ¡Dije venga! Y me puse a ver Justo porque yo me maté a los consuelos Y un panameño Y un panameño se nuevamente Y un panameño se unió en ARK Me alegro por el panameño que se unió contigo ¡Ey, pa' que sepan! Estoy sufriendo más jugando esta mierda Que cuando jugué recién nivel 6 ¡No, mami! Recién nivel 4 ¿Qué te pasó? ¡Corre! 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 ¡Ah, pero estás bien pendejo Si nada más es uno, loco Había 3 Llámate a uno Nos matamos, pues Nos matamos ¿Alguien tiene cabeza de Wither? ¡No, no, no! ¡Ahí está, no, no! ¡Sí vino, no vino, no vino! ¿A dónde? Entré en 3, pues Ya que tengo lag Voy a utilizar esta... ¡Hasta la... ¡Verga! Me pegó ¿Está bien a tu torre ya? Estoy bien lag ¡Ey! Me volví a pegar, huevado ¡No, no, 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 no! Me pegó ¡Ay, ve la virga, viven dos! ¡Jorre! No me peguen más, Dani Que te estoy viendo ¡Tápalo, tápalo, Milton! ¡Tápalo, mírto! ¡Hay un gas arriba tú y yo ¡No salgas! ¡Hay un gas arriba tú y yo ¡No salgas! Y ahí yo me quedé Me pegó, no sé qué Lo maté ¡Pucha, me disparó! Soy la virga ¿El gas? Pero no tengo flechas Para matar a nadie, así que ¿Alguno de ustedes tiene flechas? ¿La aceptaré? Yo no full, full cuerpo, cuerpo ¿Será que regresamos? Tengo miedo Verga, ¿qué? ¿Por qué tengo tantos lags? Ahí va el server ¿Quién le pegué? A Rolo, pero es que tú ¡A mí! ¡No! ¡No, no, no, no! Pero qué risa Que siempre le agarró Lo que vaya solo Y se pega ahí Y si se muere, se muere Él a la... ¡Ey! Yo no tengo tu estúpida comida Estúpido humano Aún así Quiero comida Pues, ¿qué? ¿Tú quieres que haga la fabrico? Parezco de Venezuela ¡Dame comida! ¡Yo no tengo! ¡No me atreves! ¡Ay! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Dame comida! ¿Qué? ¿Qué tiene miedo a esa vaina? Chá, pero hermano Si te revienta la... Mira, me quito dos corazones Y me... Chá, madre Lo que... No, no estoy No, no estoy 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 Son dos Son dos Son dos Por aquí no fue que entramos nosotros Sí, por aquí entramos Yo creo que sí Sí, 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 aquí entramos Aquí entramos ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Vamos a matarnos a esos mal? ¡Llevas pa'lante! Ya salimos Somos cuatro Pero si ya salimos Estoy haciendo tres ¡Corrán! 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 ¡Yo me voy! ¡Yo ya me voy! ¡Yo ya me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy en 30 años! ¿Vámono? ¡Vámono! ¡Vámono! Marta ni dice que sabe cómo regresa a casa ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Esto va a seguir aquí! ¡No me la voy! ¡Que me muero! 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 ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! no puedo correr y tengo un corazón, o sea está pidiendo placas ¡verga el gasto! ¡horrible! ¡me dispara! ¡me dispara! ¡me dispara! ¡me dispara a la verga! ¡me dispara a la verga! ¡corre! que tengan bloque ¡dame más! ¡dame más! ¡yo no tengo! ¡dame más! espero que eso sea suficiente para subir ¡pero corre maldita puta! ¿cómo? ¡no hable eso! ¡corre! ¡corre! ¡corre malparía! ¿y ustedes dónde están? ¿que no están subiendo? ¡ahí viene! Margani, ¿tú cómo subiste aquí? ¿what? ¡ah ok rompiste! ¡cállate tú a la verga! ¡ay no puede ser! ¿qué pasó? ¡fuerco! ¿le pega? ¡ah! ¡ah perdón! ¡no! ¡no son de los otros! ¡porque son los que dicen que no tengo oro! ¡jame pongo el casco! ¡ya lo maté! ¡por de oro! ¡porque te están pegando a los otros! ¡verga! ¡verga se murió! ¡jajaja! ¡jaja! ¡jajaja! ¡jajaja! ¡jaja! ¡jaja! aya las pingas me están pegando a mí también! ¡hijos de p***! ¡hijos de p***! ¿tú dónde te caíste? ¡no sé! ahí abajo no más de pp ya voy ahí está haciendo daño no me aparece haciendo daño se acaba te aparece te mataron para la derecha yo creo mar daniel por ahí si abajo creo que es con mis cosas es que yo no sé yo te vi morir muy raro la verdad trabajo y como te caí tratas y se volvió a caer y se volvió a caer y ya no se volvió a caer es una cosa que pasa esta hora que no te voy a a el ya que baje el al día de la mañana allá m ¿Está bien que parta el episodio o qué? Eh, pues por desgracia sí, la verdad. Va a ser un episodio un poco largo, pero es necesario. Ehm... Ah, no mames. Ah, no, 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 no. ¿Seguro que no? No, sí, sí, hazme, hazme. No, 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 no. Espérate que hay un gas. Eh, ya lo mató. ¿Dónde estoy yo? Tiene que transportarse. Que no, que no, que no, que no. Verga. No me pegue que estoy teletransportando a Milton. No, yo ya llego a mi casa. Yo ya estoy llegando a la casa. Pero, ¿dónde queda la casa que no sé llegar? No te pegas, no te pegas, no te pegas. Ah, pues sí, sí, es verdad. Tengo cerdo, tengo cerdo. La verdad es que Milton cuando... Verga, verga, ¿qué hace ese cerdo aquí adentro? ¿Dónde estás? En la casa. ¿Cómo que en la casa? ¿En la casa? Ah. Güey. Espera, ya. Cierrenme, estoy solito. ¿Qué quieres hacer? Es que estoy solito, veo la luz. No, estoy solito, estoy triste. Mardani, te hago que... Ay, déjame maldita puerta. Es que están aquí los del estandarte. Me fui. No, pero no va a gastarte. ¡Pero no va a gastarte! ¡Pero no va a gastarte! No quiero saber nada del Nether, me voy a la verga. Ya no. Me fui. ¡Hacha la verga que ella fuera de una horra de...! ¡Ella la pica! ¿Pero este episodio qué es? No tengo flecha de... ¡Horrible! Hermano, pero ¿por qué? Está con miedo. ¿Por qué? Yo la maquina no termina el episodio ¡ drifalめ! ¡Uno por oro, por oro! ¡AY! ¡ME ВАn! ¡¡bi ¡Deja de un baño rápido! Regresa al nede, regresa al nede Regresa al nede Me conviene regresa al nede Me conviene regresa al nede Se tengo un puerco afuera de la casa Y que locura Hermanos porque salgo de nede Hay unos manes aquí esperándome La pe Está como Tenemos que matarlos Tenemos que matarlos para la oleada No vienen igual Yo los he matado un montón de veces y no vienen Por ti me fui una valida Mano, me mató No, a mí no me hagan TP A mí no me hagan TP Cierra la puerta, estúpido, que está el creeper Creeper En la puerta de la casa hay un... Ay, no puede ser Espérate, espérate Mano, ¿dónde caí? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Espérate, espérate Vamos, Martín, Martín No tenemos portal Quítate, quítate No quiero a nadie cerca Váyanse de aquí, mi mundo era tranquilo hasta que ustedes llegaron Abre, abre el chat Oye, mi cosa No es que portal Repárenme que se... Todo va a estar bien, todo va a estar bien Era todo un sueño Quítate de mi cama, hijo de puta Yo lo maté Yo lo maté Yo sí lo maté Yo no puedo morir, papá, no me den morir Mi cabeza No puedo morir Mi cabeza Mi cabeza Espérate, espérate Dame mi cabeza Ya voy Oye tu mierda Ya duérmase, no me estoy jodiendo Ay Milton, trepa el su... Móndate en el campo, güey Ay ¿Cómo se murió de un pingazo, Role, Milton? Jamás te pegué una vez Ey, no me estés pegando que me vuelvo bruto Y te sé, pendejo O sea, pero entonces duerman, se lo juro ¿Qué? No hay cuatro camas ¿Qué? No hay... No hay nada Casi cuatro Tres camas O sea, pero tanto va allá, yo creo Ay, déjame lo que me Ey, pero mira, me estás desarragando los cofres Volaron los... ¿Sabes cuánto de horas yo tuve aquí acomodando, bueno, para que tú le quites la portada, chucha, a tu madre? O sea, la pinga Yo sé si yo estaba ahí Yo te vi Acomódeme lo que falta aquí que ya no sé ni que es lo que iba aquí Una, un, un... Creo que era un vaina de... Y por qué está pegándome, Marparía Ay... Mar... Pero Ya se armaron los vergasos Ya se armaron los vergasos A la vez Y tú darnos, ahorita, te vas aquí, no te quiero no, déjame, déjame déjame ¿esto por qué no tiene puerta? te vas a morir ahogado, te vas a morir ahogado no me voy a expandir, no me voy a expandir largaste, que te vaya a abrir a pendejo no sabe ni abrir la puerta espérate, espérate, mentira, 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 mentira era mentira, era mentira, era mentira, era mentira ya me quedo quieto, ya me quedo quieto si, la que está cerca del circuito, pero ya está por allá, o sea, ya paso me quedo, espero la noche, ya me voy a ver no me andes pegando me estoy pegando Milton a ver a ver Mardali, ¿guardaste las varitas de Blaze? no no ¿guárdatelas para ver cuánto hay? Milton está en mi cama ¿qué fue lo que tienes que ir? ¿eh? ¿cuál es la mano? ¿pero usted puede quedarse quieto? se volaron en tu cama ¡Ey! voy a poner orden ahí arriba ¿quién se llevó mi cama, cabrón? que me ha visto a ver, estúpida Chat, me voy Youtube, me voy Like, comentar, suscribirse Un episodio totalmente estúpido Creo que faltan varitas de Blaze Así que, no sé, capaz que me pongo O en directo, pero no lo subo aquí O yo que sé Como la verdad, pero a ver si se consiguen Y vamos y matamos al dragón En los próximos Baja, te puedes parar mi puta cama, que es mía Ya Para que nos respetan Chao, ni que fuera Juan Guarnizo Chao Chao Youtube, chao